¿Qué es la candidatura de Agustín? Las presidencias de comuna, las intendencias, los senadores, las asociaciones intermedias, los movimientos sindicales, era la oportunidad y bueno fue un trabajo bastante arduo porque teníamos muy poco tiempo y había que consensuar todas estas distintas posiciones en la liga de intendentes, los foros de presidentes comunales que incluso entre ellos mismos también tenían ciertas diferencias porque no estaban todos los presidentes comunales en el mismo foro, no están todos los intendentes en la misma liga de intendentes y bueno desde el Senado de esta unidad de los 11 senadores nos tomamos la tarea de salir de la comodidad que tenemos de estar como senadores y no mirar, no ser meros espectadores de esta campaña natural sino ponerle el pecho y el hombro a lo que el justicialismo nos estaba reclamando, armar un nuevo espacio a lo largo y a lo ancho de la provincia de Santa Fe. La verdad estamos muy conformes con los resultados porque hay que hacer este análisis, nosotros competíamos contra Cristina, contra Agustín que es un militante aguerrido del justicialismo que fue 8 años diputado nacional, fue 2 años ministro de defensa, fue 2 veces candidato a gobernador con un 100% de conocimiento en el territorio provincial y que esto es muy importante porque con el sistema electoral la gente no vota a quien no conoce y Alejandra llegó el domingo 13 de agosto con más de un 45% de desconocimiento en la población. A pesar de todo eso hemos logrado y con las desinteligencias propias de un equipo que jugaba junto por primera vez, no nos conocíamos en un armado provincial, hemos logrado más de 180 mil votos. La verdad que yo siempre digo que es un bautismo de fuego muy importante y esto lo digo para todos aquellos que empiezan y que tienen la primera elección porque muchas veces se va con todas las ansias de ganar y cuando no ganan en la primera elección parecería que todo se derrumba y esto recién empieza, esto recién empieza, entonces es un muy buen augurio empezar este nuevo espacio a lo largo y ancho de la provincia con todos los errores que cometimos y que seguramente en el futuro vamos a poder corregir con 180 mil votos. Lo mismo nos pasa en San Lorenzo, nosotros creemos que ya hay muchos dirigentes que son buenos dirigentes pero habían ido muchas veces a las urnas y nunca habían logrado ocupar una banca, entonces dijimos tenemos que empezar a renovar lo que hicimos a nivel provincial que es renovar las figuras e integrar en una lista, nos fuimos a buscar un famoso que tenga un alto grado de conocimiento por otra actividad artística, sino una jueza porque creemos que el momento así lo amerita, alguien que entienda de seguridad, alguien que se haya juzgado por la seguridad de los santafesinos, ese es el modelo o el perfil de candidato que queríamos, pero también lo compensamos con jóvenes profesionales, con gremialistas, con presidentes comunales, con intendentes. En el caso de San Lorenzo también hay algo similar porque, a ver, la idea del nuevo espacio santafesino es esto, presentarle a la sociedad nuevos dirigentes que, la verdad que esta elección la queremos ganar, sí, pero no nos desvive porque nuestros objetivos van mucho más allá, esto recién empieza el nuevo espacio santafesino a instalarse como una opción en la política santafesina, como te decía San Lorenzo, son todos candidatos que es por la primera vez que van como candidatos a una elección, estuvieron cerca de los 3.000 votos, es muchísimo, es muchísimo cuando uno lo analiza en el contexto, todos jóvenes, inexpertos, que quizás han cometido muchos errores propios de la campaña, de no tener asesoramiento profesional, compitiendo en un contexto desfavorable, porque nadie dice que se compitió contra Cambiemos y contra el Frente Progresista, porque el actual gobierno municipal tiene la virtud de tener un pie en Cambiemos y un pie en el Frente Progresista, entonces no es menor haber sacado los casi 4.000 votos que saca el Frente Justicialista en sus dos opciones que tenía, contra 12.000 de candidatos que hace mucho tiempo, el intendente que se la cargó al hombro, no tenían interna y había 40 traffic el día de la elección, con los distintos funcionarios con lápiz y papel anotando a la gente que iba, que recibe subsidios mensuales y que después llevan a votar, por eso en este contexto, ¿yo qué le digo a los jóvenes? No se me desmoralicen, ustedes jugaron sin recursos, jugaron solo, ustedes están limpios, están sanos, y no quiero que entren en ese juego corrupto a veces de la política de ir a comprar los votos. Adelante mío una señora le dijo a un ex concejal, ¿dónde están los 200 pesos que me prometiste, Miguel? Bueno, estas cuestiones creo que los jóvenes tienen que sobrepasarlas y queremos transparentar la política y yo sé que de la mano de los jóvenes vamos a tener quizás no todos los resultados esperados, pero sin ninguna duda que vamos a lograrlo con el correr del tiempo. Todavía muchos dirigentes políticos creen que quienes nos representen tienen que venir de la política o tener una historia política y al no conocerla, nos pasaba con los propios dirigentes, no conocer a Alejandra Rodena, lo primero que sensación era una sensación de rechazo. Cuando la conocía la aceptaban y ellos mismos decían que tenemos una excelente candidata. Bueno, eso mismo que nos pasó con la dirigencia también nos pasó con la gente. No tuvimos el tiempo necesario para que el 100% del electorado santafesino la conozca. Yo no me cabe ninguna duda que si hubiésemos tenido 30 días más, el nuevo espacio santafesino se hubiese convertido en la revelación, más allá de que creo que fue la revelación. No nos olvidemos que cuando uno compara, tiene que comparar con todas las fuerzas que compitieron. Y terminamos sacando desde el nuevo espacio santafesino más votos que el Frente Progresista. Le ganamos al candidato del Frente Progresista que es un ministro en actividad. No es menor la elección que se ha hecho. Por eso digo, siempre uno quiere más y está bien que quiera más porque eso te ayuda a progresar, a no bajar los brazos, a seguir. Eso marca algo muy claro, que uno tiene fuertes convicciones cuando uno quiere más. Pero bueno, me parece que estamos en un muy buen rumbo. Ha sido fundamental el rol del nuevo espacio santafesino para que el justicialismo gane la provincia en estas elecciones. Nadie daba en las encuestas anteriores que el justicialismo podía ganar esta provincia. Siempre se hablaba del Frente Progresista o de Cambiemos. Que esa iba a ser la discusión de quién de los dos iba a ganar la provincia en las pasos. Y bueno, creo que de alguna manera fuimos también la revelación con los candidatos del Frente Justicialista porque ganamos la provincia. ¡Gracias!